¿Qué mensaje daría usted a los jóvenes para trabajar en pro de una ciudad libre de inundaciones? O al menos, ¿cómo podríamos colaborar con las autoridades para disminuir el impacto de las inundaciones en nuestra ciudad? Mira, yo creo que lo primero es que los jóvenes tienen que interesarse por documentarse acerca de los peligros que conlleva una inundación. Tienen que documentarse para saber cómo es que ocurre una lluvia, cómo es identificar una lluvia torrencial, por ejemplo, que pueda causar un daño. Y una vez que tengan toda esa información, pues pueden colaborar con las autoridades creando brigadas en las que se promueva desde ese grupo hacia la población cómo actuar en un evento de lluvia importante, cómo protegerse, cómo proteger sus bienes Y a dónde acudir cuando realmente la inundación llega a una magnitud tan importante que ya no puede ni siquiera estar en sus casas O cuando sufren daños en las viviendas que les provoca un riesgo importante de inclusive perder la vida Entonces, en ese sentido yo creo que lo más importante es que ellos se documenten y actúen en favor de la población apoyando a las autoridades ¿Hay algo más que quiera agregar? Pues mira, me parece que es muy importante que los niños, no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país reciban instrucción académica relacionada con el cuidado del agua, con el manejo del agua Pero además de protección contra inundaciones, como lo que te comentaba hace un ratito, cómo actuar en un momento dado cuando se presenta una lluvia torrencial que afecta a la población donde ellos se ubican Luego, por otra parte, que los jóvenes se interesen directamente en apoyar a la población no sólo en el caso de un desastre, cuando ya ocurrió, sino antes para poder transmitir todo ese conocimiento a las personas que no saben qué hacer en un momento dado que se incentive a los jóvenes a estudiar ingeniería civil La ingeniería hidráulica es una especialidad de la ingeniería civil Así como la ingeniería civil tiene especialidades en vías terrestres, que hacen carreteras, puentes en transporte, que hacen puertos, que hacen aeropuertos hay una especialidad que es la ingeniería hidráulica En esa especialidad se ve, por ejemplo, abastecimiento de agua potable pero también se ve este asunto del drenaje de las ciudades o del control de avenidas en ríos, canales, etc. Protección de obras de gran importancia como carreteras cómo debe de protegerse un puente, por ejemplo un paso de alcantarilla en una carretera cómo deben diseñarse Normalmente los escurrimientos súbitos en donde hay infraestructura como carretera muchas veces lo has visto tú seguramente el agua llega a alcanzar tal nivel en un río que sobrepasa la estructura de la carretera y se lleva el puente Aquí pasa algo no tan grave pero también el desbordamiento de los ríos causan importantes daños en la ciudad Entonces, tiene la ingeniería hidráulica una especialidad que se llama hidrología que estudia las lluvias y sus escurrimientos tanto en zonas naturales como en ciudades Hay una especialidad que se llama hidráulica urbana que tiene que ver precisamente con el diseño de estructuras hidráulicas importantes para mantener, por ejemplo, una ciudad a salvo de inundaciones Entonces, lo importante es que se incentive que los jóvenes estudien ingeniería civil Hay muy pocos jóvenes, lamentablemente que se dediquen a la ingeniería civil Ahora, por cómo vivimos hay más gente en comunicaciones en mecatrónica en otras ingenierías como la electrónica la de telecomunicaciones pero se está dejando muy aislada a la ingeniería civil y debemos recordar que todo el desarrollo de un país se basa en la ingeniería civil porque es quien construye vivienda escuelas, hospitales, carreteras Luego, por otra parte hay que promover que los ingenieros la gente que ya está titulada pues actúe con ética y en beneficio de la población mexicana y promover también que este grupo de profesionales mantengan siempre una actualización profesional y que esta sea continua para que podamos saber qué se hace en otros lugares del mundo o cómo se están desarrollando infraestructuras importantes de todo tipo en otros lugares tomar la tecnología de fuera cuando no la tenemos o nosotros mismos desarrollar esa tecnología que nos permite darle un desarrollo a nuestro país Promover también que las empresas mexicanas retomen el liderazgo que hemos perdido Ahora en México hay mucha intervención de empresas extranjeras ¿Por qué? Pues porque hemos perdido ese liderazgo nos han ganado terreno en materia de ingeniería civil entonces tenemos que dejarlo a un lado retomar los que ya somos ingenieros ese liderazgo para poder tener al país de nuestro lado el desarrollo de México debe depender de los mexicanos y no necesitamos del todo ingeniería de otros países quizás si necesitamos tecnología pero la ingeniería como tal en esencia no la necesitamos México ha sido líder en América Latina por ejemplo en el tema de grandes obras hidráulicas el gran canal del desagüe que se construyó en el año 1900 fue una obra majestuosa que fue construida prácticamente a mano no había gran tecnología y que fue materia de admiración de ingenieros de todo el mundo y por último pues promover que en el gabinete federal de nuestro país existan ingenieros que sean los secretarios de dependencias técnicas como lo es la secretaria de comunicaciones y transportes la misma con agua aunque depende de la Semarnat pero son dependencias técnicas que deben de estar a cargo de ingenieros para que todo aquello que se requiera pueda ser muy bien comunicado a los grandes niveles hasta la presidencia para poder determinar con exactitud qué infraestructura se requiere en el país cómo debe desarrollarse y tener un criterio muy claro de por qué tiene que ser eso lo que se debe ejecutar y depender un poquito menos de las decisiones políticas Ingeniero Leal muchas gracias por esta entrevista con la revista Agua Simple Muchísimas gracias a ti y a tu equipo Visita nuestra revista en www.aguasimple.com www.aguasimple.org.mx Recuerda que nosotros somos la nueva voz que puede cambiar al mundo Visita nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram Yo soy Diana Bernal y hasta la siguiente emisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!